Bueno, quería hablarte de mi amanecia. No me interesa tu amanecia. Bueno, lo que quería decirte era que... Recordé todo. Ah, mira vos. Recordaste todo. Justo ahora que yo estoy tratando de olvidar. ¿De olvidar qué? Que existís. ¡Anda, anda! ¡Dame, justito! Me voy a golpear a tener un amigo para valer un poco. No sabía que... Decime una cosa, ¿no escuchaste lo que te dije? ¿No escuchaste? Ahora el que se va a olvidar soy yo. Ya te dije, Carlos. Te puedo decir. En lo que a mí respecta hasta todo el video voy a dar chavado. Chao. Qué suerte que puedes olvidar. Yo no creo que lo consiga. ¿Me quedaste mal? No. No digas que no, te quedaste mal. Te dije que no. Bueno. ¿Estás nervioso? ¿Pasaste un mal día, vení? Pasa rato que no te sentí en día. Vení que te voy a hacer unos masajes... ...y te vas a sentir mejor. ¿Qué te pasa? Chiquita, ¿qué tenés? No, no tengo nada, a ver, no sé si te dije que no tengo nada. ¿Cómo no la hagas tan mal? Soy tu tío, cuéntame. ¿Qué te pasa? ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, papá. ¿Vos armaste todo esto? Explícamelo. Decime cómo fue. Basta, basta. Me voy a permitirte acusaciones de este tipo. Cuando entres en razones, hablamos. ¿Estás mejor? Ah, sí, está mejor. No mientas, pero todavía mirad cómo estás. Tenso, muy duro. La única forma de no estar tenso sería saltar el paracaídas de ti. ¿Por ella? ¿Por quién? ¿Por quién va a ser? ¿Por milagros? Ni pensaba en ella. Bueno, si vos lo decís... Bueno, este... No terminé todavía. No, 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 no sé, pero Andrea. Sabes que estoy muy cansado y me siento un poquito mal. ¿Qué hiciste? Bueno. Acóstate. Sí, sí. ¿Querés que me quede? Mira, Andrea, yo quisiera dormirme rápido. Solo el poder. Chao. Andrea. Sí. Si antes yo te hubiera dicho que no vos me hubieras armado una escándara. Sí. Pero pasaron muchas cosas y aprendí. Que hay que respetar al otro. Chao. Buenas noches. Chao. 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 Acostate, sí, te va a ser mejor. No tengo sueño, hermano. Bueno. No, que estoy bien. No. Me quedé charlando, ¿sí? Tengo un tecito de naranja que no sabés lo que te traigo. Tío, no creo, de verdad. Estoy bien. No te creo. Tenés razón, no estoy bien. Pero tampoco puedo hacer nada para sentirme mejor. Bueno, pero yo sí, te gusto. Hablar te va a ser bien. Te ayudaría mucho. ¿Hablar? Sí. ¿Sabés las veces que hablé de lo mismo? Y nada. Y me siento mejor mis alagadas de las cosas. ¿Para qué voy a hablar? Te felicito. ¿Por qué? Ganaste por loca. Déjame que te guste, sí. Por favor. Me voy a acostar. ¿Sabes qué te pasa? ¿A mí? Sí. Nada. Pues se te ve muy tirada, mi amor. Sí, yo no... Ay, solo quiero descansar. Mira, tu hijo está muy preocupado. ¿Por qué no levantas el ánimo? Porque no puedo, no... Me siento mal, estoy deprimida. Pero siempre dijiste que no tenías nada. ¿Y qué querés que te diga? Pero... Bueno, nadie me puede ayudar, así que ¿para qué? No, no. Por favor, déjame sola. Yo... Yo quiero estar sola. ¿Se puede saber qué te pasa? Ya te dije... Nada. Qué honor, Rosy. Te arriesgaste para venir a verme. En mi vida siempre arriesgué. No tengo por qué cambiar a esta altura. Sí. Es cierto. A cierta altura de la vida es un poquito difícil cambiar. Sí lo sabré. Vos viniste a verme por Damián, ¿verdad? Sí. Vengo a decirte lo que va a pasar. Mira, yo lo único que quiero es quedar en libertad. Nada más. Eso va a suceder... a cambio de un pedido. Mira, Rosy, yo cumplí con mi parte. Y no te vendí. Aunque, pensé que todavía estoy a tiempo. Por Dios, por Dios, ven en mi vida. Lo sabés perfectamente que... en tu condición las amenazas son inútiles. ¿Qué quieren? Bueno, queremos... que nos protejan políticamente. Queremos el avión del jefe. Pero no soy tan loca. ¿Pero qué quiere? ¿Que salgamos en todas las tapas de mis diarios? Tranquilo, Repetit, tranquilo. ¿Más que tranquilo? El jefe se entera, me cuelga. No tiene por qué enterarse. Lo podemos usar de noche y esa misma noche el avión vuelve. O me vas a decir que es la primera vez que se hace, Repetit. Un día especial. Bueno, es lo que dije. Bueno, está bien, señor patrón. Un minutito. Tengo que consultar con el director de la empresa. ¿Usted qué dice? De ninguna manera. Nosotros no hacemos beneficencia con la bailanta. Se dejan de tonterías, por favor. Y me contestan si me alquilan la bailanta o no. ¿Alquilar, dijo? Sí, escuché. Alquilar. ¿Qué dijo? Bueno, ahora empezamos a hablar de un... Rocky. Sí. ¿Cuánto querés por alquilarnos la bailanta una noche? Bueno. Bueno, tomando en cuenta que hay una cantidad de empleados X, las chicas que bailan y... Perdemos el público que... Lo nuestro, obviamente, calculo 10.000. ¿Cuánto? 10.000. ¿10.000? 10.000. ¿10.000? Con vajilla, ¿no? Con vajilla todo. Federico, ofrecerle 7 y cerremos acá y olvídate de todo. Perfecto. Rocky. Sí, sí, papá. Vos que sos un experto en esto de las pymes, vos la tenés clara. Bueno, ¿por qué no bajás un poquitito en precios? Hagamos una cosa equitativa, los dos vamos a quedar contentos y lo arreglamos. Eh, 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 500. Y me plan, ojo, de ahí no bajo. Y no bajamos. ¡Porza, principesa! ¡Vamos! ¡Arriba, levantarse! ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para, para... Ion no sabe para qué, pero no puede quedarse todo el día acá. Vamos, vamos, arriba, arriba. No tengo nada para hacer, Gloria. Nada. ¿Cómo está? Qué mal. Ni se quiere levantar de la cama. ¿Qué, todavía está acostada? Sí. Entonces está peor de lo que imagino. Y no me diga que no sabés. ¿Qué le pasó a Milagros? No sé, no sé nada, se lo juro. Anoche se acostó sin decir una palabra. Igual yo supongo que es por su nieto. ¿Y qué pasó? Le digo que no sé. No sé. Entonces solo hay una forma de averiguarlo. ¿Cuál? Voy a ir a hablar con ella. ¿Están en alto sociedad? ¿Pero qué tiene de malo? Si mamá va a estar chocha. Escuchame, va a ser el centro de la fiesta. ¿No te imaginás a nuestras amistades vallando acá adentro? La verdad que sí. Mucha prensa. Van a entrar con invitaciones personales. Va a ser una cosa exclusivísima. Sí, pero necesitamos personal, servicio de la noche, todo eso. Ya, no, y Ramón se están encargando de eso, va a salir bien. Eso es lo que me atreveré. ¿Por qué no confías, Federico? Son empleados tuyos. Ah, está bien, perfecto. Pero que no termine en un escándalo. Gracias. No, de nada, de nada. Sí, ¿por qué haces todo esto? Es mi vieja, ¿no? Yo me quiero encargar de ella. Yo te digo gracias, ¿no? Es la señora... Maltarie, ¿no? No. Vamos. No.